Hermano Jaime, la agrupación Vida Eterna, gloria a Jesús. Bendito hermanos, celebrando cuatro años de victoria, amén, aleluya. Cuatro años en los cuales el enemigo ha hecho guerra y siempre queda en vergüenza. Siempre queda derrotado, aleluya, porque mira que es bruto, aleluya. Él no sabe multiplicar, lo deben dividir, aleluya. Y una persona para ser sabia, tiene que multiplicar, aleluya. Aleluya, pero en esto le damos gracias al Señor, a nuestro hermano Giovanni por haberme invitado ayer. Hermanos, me excusan, no pudimos estar ayer, pero hoy estamos aquí, amén, gloria a Cristo. Y vamos a cantarle más que quince al avance, ya que el tiempo del Señor ya aprovechó, amén. Vengo de la iglesia, hermanos unidos en Cristo. Mi pasto, el hermano Jaime Gómez, estuvo aquí anoche predicando, aleluya. Somos de la iglesia, hermanos en Cristo. Hermanos, entre la 181 y 182, ya comprometí al pastor de la iglesia local que nos va a traer el mensaje el viernes en nuestro culto misionero. Queremos verle a todos allí, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, que dice la Biblia que así sea. No venga después a llamar al pastor, que si pasó esto, que si la lavadora se desconectó. No, hermano, aleluya, ya está escrito, usted dijo amén. Usted dijo así sea, gloria sea a Cristo, amén. Seamos de una sola palabra, amén, aleluya. Y en el cristianismo eso significa mucho, vive Jesús. En esta hora me acompaña nuestro hermano Ángel. Ángel, díte la palabra vital. Y Dios bendiga a todos aquí. Nuestro hermano lindo. Dios bendiga, hermanos hermanos. Queremos este jovencito que es nuestro baterista ahora, aleluya. Sí, lo adoptamos, aleluya. Él es el hijo de nuestro hermano Rosemary. Ponte de pie a Rosemary. Esa es la mamá de él. Y esos muchachos están allá. Esos son los hijos de ella. Pónganse de pie a los muchachos y saluden, aleluya. Esa es la familia completa, vive Jesús, aleluya. Sí, ese ya está. Ahí está la congregación completa, vive Jesús. Señor, mi nombre hermano Jaime Ortiz. Ya le dije que vengo de la iglesia, hermano, no lo he visto. Lo estoy mirando bien fijamente. Cuando no vea esa cajita preciosa allí, va a decir, hermano, no lo vi, aleluya. Pero en realidad dice la Biblia, mirá cuán bueno y cuán delicioso es. A mirar a los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía, amén. Gloria a Jesús. Vamos a tener esa alabanza. Hay una alabanza, las alabanzas para aquí son todas preciosas. Pero esta es parte de mi testimonio, aleluya. Yo soy aquel hombre, vive Jesús, aleluya. Chico. ¡Gracias! 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 Yo dije, Jesús, toda mi vida, con mi alma, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo. A su nombre, hermanos, aleluya, hacen 24 años para 34 que tengo a Cristo como amigo, y ha sido un amigo bueno, no me ha fallado, yo le podré fallar a él en muchas ocasiones, pero él a mí no me ha fallado, aleluya, usted le podrá fallar a Cristo, pero a usted nunca le ha fallado, porque todas las batallas las ha ganado él, aleluya, vive Jesús, y es un amigo hermano, un amigo leal, un amigo, aleluya, serviciar un amigo, aleluya, en la cual dice, ahí está, ahí está, ahí, usted podrá decir, yo voy y después no aparezca, acuérdense, pero le espero el viernes. Le queremos también mandar un saludo a nuestros hermanos allá en las redes sociales, allá en Santo Domingo, que nos están viendo a través de las redes sociales, allá en Santo Domingo, en la capital, allá en Las Romanas, aleluya, en Baní, aleluya. Aleluya, esos hermanos allá, aleluya, allá en Puerto Rico también nos están viendo, allá en Cuba, aleluya, en Venezuela, en Haití, aleluya, en Cuba, aleluya, en Guatemala, aleluya. Oh, gloria en El Salvador, aleluya, allá en Mozambique, aleluya, África, aleluya. Esos hermanos que no tienen músicos, pero la van a Cristo con todo pulmón, aleluya, están agradecidos. Y aquí tenemos guapas que nos recogen, nos van a buscar, a veces les ponemos el guay, pero al hermano no vamos hoy, aleluya. Y el hermano con ese amor que dice, está bien, nos vemos mañana, y sigue caminando, aleluya. Pero tenemos que estar, hermano, los 365 días del año en la iglesia. Usted dice, amén, aleluya, pero aleluya. Vamos a cantar esa alabanza, tiene por tema. ¿Cómo usted cree que tan solo venir los domingos a la iglesia, usted le va a pedir a Dios tantas cosas? Y en su infinita misericordia, Dios le sufre todo lo que usted pida. Ahora le estamos dando nosotros el grado a Cristo, amén, aleluya, como Él quiere, aleluya, amén. ¿Cómo es posible venirle a la iglesia más que los domingos, y decirle a Dios, Dios, dame esto, dame de aquello, dame de lo otro, aleluya. Cuando solamente viene nomás que los domingos, le lucha. Cuando lo hizo 365 días al año, le lucha. Y no es casi, vamos a morir en esa cruz del peruario y derramar su sangre por nosotros, amén. Y no es casi, vamos a morir en esa cruz del peruario y derramar su sangre por nosotros, amén, aleluya, 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 amén. Así de ser amado, si le das un día al Señor, si no tienes tiempo para Él, Él te deja ganar. No sé cómo pretendes comprar la salvación, con tanto quidito que te ofreces, al Dios que es tu amor. Si ni siquiera Él mismo, hizo el mundo algún día, te esperó siete soles para ser la creación. Como tú crees que sigas a la iglesia, solamente el domingo, tienes el derecho de pedirle al Señor, de bendiciones. Tienes el derecho de pedirle al Señor, de bendiciones. Tienes el derecho de pedirle a mi Cristo. Que te dé bendiciones Si dice la vida Que según tus obras Así te será vago Si le das un día al Señor Si no tienes tiempo para él Él te quiere matar No sé cómo pretendes Contar la salvación Con tanto que grito que Dios te sé Alguien los descomodos Si no siquiera el mismo Hizo el mundo en un día Espero que te soles Para hacer la creación Como tú crees En su casa iglesia Solamente el comiendo Tienes el derecho de pedirte al Señor Que te bendiciones Tienes el derecho de pedirte al Señor Que te bendiciones A su nombre hermanos Yo quisiera cantar esa alabanza De la iglesia católica Yo tengo un tío Yo tengo un tío que va a la iglesia católica Y dice Tienes el tío ¿Cuándo nos va a invitar a la iglesia? De lucha El me dice ¿Cuándo nos va a invitar a la iglesia? Un día el tío Un día te lo invito El tío Pero no esperes mucho tiempo Porque ya Ya Cristo viene a la vuelta de la esquina ¿Cuándo será? Yo te aviso Hijo mí Yo te aviso De lucha Y yo sé que si cantamos esa alabanza Nos van a Porque yo era dominguero Yo era dominguero Yo era católico Romano apostólico De nombre Porque de la iglesia Iba de lucha Y así habíamos muchos de nosotros ¿Verdad que sí? ¿Verdad? No de levantar Sin artritis ninguna De lucha ¿Verdad que sí? Éramos así hermanos Éramos católicos Yo iba Yo me acuerdo Yo iba a fuerza de orejones Que me daba mi abuelita Pero no que yo sentía ahí Pero cuando conocí El evangelio de Jesucristo Aleluya Que ahí como que Algo 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 Como que algo Había dentro de mí Como que Como que había Sete de las palabras de Cristo Aleluya Oye Ya se hacen 34 años Aleluya Que le sirvo a Cristo Y cuando se hizo el llamado Cayé al piso hermano Y como yo era nuevo en esto Yo no sabía Ni del poder de Dios Ni conocía estas cosas Pues caí Y cuando me levanté Pues apreté el puño Y pregunté ¿Quién fue el que me dio? Porque el que me dio Me tumbó el piso Aleluya Y para que lo tumba Usted el piso Usted tiene que estar pendiente ¿Quién fue? Aleluya Pero como usted Cerró sus ojos Y ahí Dios Se glorificó en su vida Usted cayó Mire como guanábana En el piso Aleluya Y mire hermano Desperté Nuevo Aleluya Porque vi todo diferente Aunque apreté el puño Y pregunté Porque yo que también Yo que también quería Responderle Aleluya Y me dice mi cuñada Mira ese fue el poder de Dios Está aquí quieto muchacho Aleluya Ah fue el poder de Dios De eso hacen 34 años Aleluya Y no me he despertado Del evangelio Porque a mi Cristo No me ha hecho nada Han venido las pruebas Las tribulaciones Lo que ven hermano Usted nunca le dé La espalda a Cristo Porque Cristo no tiene culpa Acuérdese que el evangelio dice Que en este camino Habrán que espinas Este evangelio Es para los valientes Aquí me lo han descrito Los cobardes Si usted no está seguro De que va a llegar Al reino de los cielos Dígalo esta noche Yo para allá no voy Pero hay dos caminos Usted coge el camino Que usted quiere Está el camino de perdición Y el camino de salvación ¿Cuál es que usted quiere? Yo creo que el camino De salvación Es lo mejor Que hemos elegido Es la decisión Más sabia Que hemos hecho en nuestra vida Recibirle a Cristo Amén Aleluya Porque antes andábamos Sin fe Sin fe Sin esperanza Ciego Amén Hermano Tribulado Enojado Por cualquier cosita Por cualquier cosita Nos enojábamos Había una hermana Que eso era A caserado limpio En la casa Que si los platos Volaban Aleluya Había boxeadora En aquel tiempo Ya usted no es boxeadora En el día Usted tiene que boxear ahora Con el enemigo Con el adversario Amén Aleluya Seguimos cantando A la Cristo Amén El hermano lindo Iba a cantar Como siete alabanza Pero como está ronco Yo iba a cantar por él Aleluya 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 Usted se ríe Aleluya Pero cuando Cuando están picando Ya para las nueve y media Aleluya Así como La hermana Hacen un disimulo Pero los caballeros Dicen un disimulo Dicen un disimulo Pero esto es para Cristo Hermano Aquí miren Me acuerdo Que el tiempo Cuando me convertí En el evangelio Yo sabía A la hora que entraba Pero a la hora que salía No se sabía Porque se le daba El poder del Espíritu Santo Que se manifestara Hoy en día Hermanos Hay un programa Sujeto Hay un programa Pero vamos a dejar El programa Porque estamos Estamos en cuatro años De Cristo Yo no cantaba Para el mundo Yo no era cantante Pero cuando dice La palabra Que el que viene a Cristo Todo cambia Dios pone un cántico Nuevo en su corazón Amén Usted Usted Ya no camina Con el tumbadito ese Que El manzaguapo Que tenía un silla Ya Usted no puede caminar Ya así Aleluya No usted tiene que caminar Como un soldado de Cristo Ahí Aleluya Mirando la brecha Que es Cristo Jesús Amén Aleluya Que importa Si la vida te abandona Y esa es la palabra Que nuestro padre Nuestra madre nos deje Y Dios va con todo Nos recogerá O sea que no estamos huérfanos Amén Aleluya Tenemos fe de rey Señor y señores Amén Aleluya Amén 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué importa si la vida te abandona? ¿Qué importa si negas de existir? Si en Cristo has citado tu esperanza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cristo lo llenó A su nombre, aleluya Ese vacío lo llena Jesús Mire, ni el huerto de Metillado llena ese vacío Ni el Obama Ni el tron Ni el tron llena ese vacío Solamente Cristo, hermano, aleluya ¿Por qué lo decimos? Porque nos llenó nosotros, vive Jesús Antes estábamos vacíos, esqueletos Yo pensaba Como alguna Sienta 20 libras, aleluya Y mojado como alguna sierra, aleluya Y cuando viene a Cristo, hermano Todo cambió Cuando viene a Cristo, hermano, comenzó a estar librista Aleluya Mire, hermano, yo subía una talla De 230 libras Porque el que viene a Cristo, hermano Usted deja de fumar, deja de beber Deja de ser malcriado Deja de hacer muchas cosas, aleluya Pero no deja de comer Eso es algo cierto, hermano Aleluya Si usted no cree Si usted no cree, esa montaña no se movida Aleluya Cantame un coro, aleluya Porque cuando yo conocí a mi esposa Yo era bien flaquito, aleluya Y comenzó a... Y como quiera Me quiso como quiera Y me quiere todavía Aunque sea flaco, gordito Si usted la conoció, flaquita Y aumentó Quédala como quiera Porque esa pala que Dios puso a su lado Aleluya No la cambien por nada Porque aquí no hay el E-A-Way Y aquí no hay el E-A-Way Ninguno Aleluya Cantame ese coro Con la sombra de Pedro Con la sombra de Pedro Se salaban los del ojos Con la sombra de Pedro Se salaban los del ojos No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Y era porque Pedro tenía Aleluya Y era porque Pedro tenía Aleluya Y era porque Pedro Que tenía Pedro, aleluya Y era porque Pedro tenía Aleluya Nazareno, Nazareno Se no instruction te daré así como te digo que deine atrás no me lo teimo No teimo que deine atrás no me lo teimo Hoy vamos a tomar deixa que 바� Sashabagai a luz Hoy vamos a tomar Bilduque anzгиaltra Lo primero cosa dice un poco que nos lo viene a la gosya Laughter El abandoned brain Exporta la museum ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí está parte de una nota